Hola, buenas, soy Álvaro Rodríguez Herbaro, recién bautizado por mi compañero y amigo Antonio Soto, al cual quiero agradecer que me acompañe en esta iniciativa tan maravillosa de letras solidarias contra el COVID-19 del compañero y amigo Paco Paredes de la Unión, al cual estamos muy agradecidos de que haya contado con nosotros para esta tan maravillosa iniciativa. Nosotros vamos a cantar una taranta y espero que sirva para que sea más al menos pues esta circunstancia. Os mandamos un fuerte abrazo para todos y nada, nos vemos muy pronto en las calles. Vamos allá. Vamos allá, Antonio. ¡Gracias! 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 Una taranta me ha cantado 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 Y cuando me pongo a pensar Lo que al mundo le va a hacer Lo que al mundo le va a hacer Un abrazo para todos Un abrazo